Empecemos, Carlos, por lo más fácil. ¿Cuánto es la inflación? No sé. No sabés. No, vos tampoco. ¿No sabés? Vos tampoco. Están aprobando el presupuesto. Ah, están aprobando el presupuesto. Yo te voy a decir. El presupuesto tiene una estimación de precios implícitos. La sociedad de Buenos Aires tiene una estimación de Beste Nato. Porque el Banco Credit Coop, los créditos personales, los saca al 48%. No, mentira. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que yo no traigo todas esas cosas. No, 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 no. Pero es cierto. Que lo chequee cualquiera en la página web. Que lo chequee cualquiera en la página web, Carlos. No es cierto. Empecemos, Carlos, por lo más fácil. ¿Cuánto es la inflación? No sé. No sabés. No, vos tampoco. No sabés. Vos tampoco. Están aprobando el presupuesto. ¿Alguna idea de la inflación de Beste Nato? Porque el Banco Credit Coop, los créditos personales, los saca al 48%. No, mentira. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que yo no traigo todas esas cosas. No, no, no. Pero es cierto. Que lo chequee cualquiera en la página web. Que lo chequee cualquiera en la página web. No es cierto, no es cierto.